Hola, soy Yamash y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión estamos aquí para dar inicio a un nuevo Iceberg. Para quien no lo sepa, un Iceberg es un formato donde se colocan datos, curiosidades y más contenido. Y conforme vayan bajando, estos datos son más interesantes, desconocidos y en algunas ocasiones más perturbadores. Pero bueno, no alarguemos la intro y demos inicio al Iceberg de Dragon Ball Super. Empecemos de la misma manera que inició Super. Habiendo pasado ya varios años, desde que finalizó el anime de Dragon Ball Z, muchos fanáticos estaban ansiosos de si iba a haber alguna continuación. Y finalmente, fue en el 2012 que se anunció la película de Dragon Ball Z, La batalla de los dioses. Y si gente, ya sé que se supone que es de Z, pero sabemos que fue esta película la que dio paso a la época de Super. Debido a la escasa información de la película, muchas teorías comenzaron a esparcirse, provocando que muchos de nosotros cayéramos en pos falsos de internet. Así que ¿por qué no iniciar con estas teorías? Muchos decían que iba a aparecer un nuevo personaje basado en un dios egipcio, y que al igual que él mismo, se llamaría Anubis. Otros, que en la película, Vegeta obtendría el Super Saiyan Fase 3, como se pudo ver en muchos CD de la época. Algunos decían que Goku obtendría una nueva transformación y que sería una versión dorada del Super Saiyan 4. O también, cómo olvidar la popular imagen que mostraba a Goku en su nueva transformación. Al final, muchos nos llevamos una decepción al ver que Vegeta no obtenía la Fase 3, o que la Fase 4 no aparecía en la película. Es en Dragon Ball Super donde se nos presenta el multiverso, algo que curiosamente se está hablando mucho con las recientes películas de Spider-Man. Volviendo al tema del multiverso, en Dragon Ball el multiverso se compone de 12 universos, cada uno tiene su opuesto. Originalmente eran 18 universos, sin embargo, Senosama se encargó de destruir 6 luego de que lo hicieran enfadar. Algo muy curioso es que nunca se menciona si en esos universos habían dioses de la destrucción, y aún más importante, si es que habían ángeles. Uno de los temas más polémicos acerca de Super fue cuando a poco a poco comenzamos a notar que la personalidad de Goku no era tan madura como se vio reflejada en Zeta. Si bien es cierto que muchos olvidan que Goku siempre fue un personaje cómico, es innegable que en el anime llevaron esto un poco lejos. Incluso hay ocasiones donde hacen verlo como alguien bastante tonto, como cuando olvidó el recipiente para sellar a Zamasu o cuando no sabía que era un beso. También en menor medida, se dijo que ridiculizaban a otros personajes, como cuando Vegetta bailó bingo. Bills fue el primer dios de la destrucción presentado, es el ser más poderoso del universo, cuyo trabajo es el de destruir mundos, siendo contrapartes de los supremos Kaiosamas, que son los encargados de proteger la vida y hacerla florecer. En total, existe un dios de la destrucción por cada universo, y cada uno tiene a su acompañante ángel, que lo ayuda en su misión. Son seres prácticamente inmortales, y su vida está ligada a su supremo Kaiosama, haciendo que si uno muere, el otro también. Para finalizar, su técnica es el Hakai, el cual les permite desintegrar un objetivo, y aunque no se dijo, Bills es probablemente el más poderoso de todos, porque en el manga pudimos ver que podía pelear con varios de ellos. Los niveles de poder son aquellos videos, donde se usan barras para comparar el poder de los personajes, siendo Dragon Ball Super una de las series que más videos tiene al respecto, incluso comparándolos con otros animes. En algunos casos están bien fundamentados, en otros llega a ser una broma, hasta yo tengo un video de niveles de poder. Las super esferas del dragón, es otro concepto divino implementado en super, siendo estas una versión infinitamente más poderosas que las esferas originales. Estas son 7 esferas, repartidas únicamente entre los universos 6 y 7, y cada una tiene el tamaño de un planeta. Para invocar al super shenglong, debe hablarse en el idioma de los dioses. Como curiosidad, los namekianos aprendieron a crear las suyas, luego de haber estudiado a las super esferas del dragón. El reino de la nada, es el lugar donde ocurrió el torneo del poder, al final del anime. Si bien no se explica que es, es una especie de espacio, fuera del multiverso. Este puesto, hace referencia a algo muy curioso, que pasó cuando salía la película, de la resurrección de Freezer. Sucedió que en Japón, se filtraron imágenes de las figuras, de la película, antes de su estreno. Provocando que se spoileara, acerca de la nueva transformación, el Super Saiyan Blue. Si bien es bastante interesante, esto es algo que suele suceder, muy a menudo, hoy en día. Especialmente, con las películas de Marvel. Porque al ser una gran cantidad de figuras, se tienen que tener preparadas, desde mucho antes. En este puesto, me encargué de recopilar algunas de las teorías, que se hablaban durante el torneo de Champa. Es decir, el torneo entre el universo 6 y 7. Una de las más sonadas, fue acerca de que Goku, se había dejado derrotar, en su batalla contra Frost. Siendo que la tenía ganada, no tenía sentido, que perdiera por un golpe casual. Esto se creía, porque Frost, parecía un buen sujeto. Que le dijo a Goku, que debía ganar, para que Champa, lo apoyara en detener las guerras de su universo. Además que en la escena, pareciera que Goku, le estaba guiñando el ojo. Al final, sabemos que esto sucedió, debido a que Frost, tenía unas agujas con veneno, en sus palmas. Lo cual era considerado trampa, en el torneo. Otra teoría bastante hablada, fue de que Heat, había matado a Frost. Esto porque el personaje, era un asesino. Y que luego de darle una paliza, este no volvió a despertar, en los siguientes episodios. Aunque ya sabemos, que solamente, había quedado inconsciente. Jacko es un personaje, que fue presentado, en la película de la resurrección de Freezer. Y desde entonces, comenzó a tener un papel, muy recurrente. El mismo, es un patrullero galáctico. Los cuales están encargados, de mantener la paz, en todo el universo. Muchos no saben, que este personaje, ya había aparecido en otro manga de Akira. Donde Jacko fue a la tierra, para acabar con Goku, cuando este era un bebé. Donde conocería a la familia de Bulma. Y al final, claramente no mataría a Goku. Otra de las polémicas más grandes de la franquicia, comenzó a doblarse en Latinoamérica. Y que al momento de traducir el opening, decidieron dejarlo, como vuela, pega y esquiva. Asombrosamente, una segunda polémica, sucedió cuando se estrenó, el segundo opening oficial. Ya que el mismo, pareció haber sido hecho, sin ganas. Provocando que los fans, se quejaran con Cartoon Network, e incluso, el cantante. Siendo esto último, algo fuera de lugar. El mismo, saldría a decir que Cartoon Network, no se molestó en traer un buen equipo musical. Ni les dio tiempo necesario, para hacer la canción. Como muchos saben, Arale es la protagonista, de otro manga de Akira. Llamado, Doctor Slump. La cual, tuvo un pequeño crossover, con Goku en la serie original. En Super, nuevamente sería mostrada, en un fragmento de un capítulo. Donde Goku, empezó a teletransportarse, varias veces. Y más tarde, tuvo un capítulo entero, donde pelearía con Goku y Vegeta. Y donde se haría referencia, a que es un personaje, con un poder sin sentido. Algo muy curioso, que sucedió, fue que en la batalla de los dioses. Nos enteramos que Videl, ya estaba embarazada de Pan. La hija de Gohan. Sin embargo, en ese momento, ni en las hadas posteriores. Se hizo mención alguna, de la hija de Vegeta. Llamada Bra. La cual, tenía una edad, más o menos similar. A la de Pan, al final del manga. Según se dijo, esto sucedió simple y llanamente, porque Akira, se olvidó del personaje. Provocando que recién, en el torneo del poder, se tocara el tema. Y finalmente, es que veríamos a la hija de Vegeta, en Super. Cuando se anunció la siguiente película, después de la batalla de los dioses. Solamente se reveló esta imagen de Goku. Y que Shenlong, concedería el peor deseo de la historia. Y que esta frase, sería el nombre de la película. Todo esto provocó, que las teorías estallaran. Como que Goku y Vegeta, obtendrían el Super Saiyan Dios, fase 2 o 3. Pero la teoría más hablada, era aquella que decía, como Goku, moriría a manos de un villano. Y que al momento de revivirlo, el encargado sería Vegeta. El cual, pediría que revivan a Kakaroto. Provocando que Goku, con su personalidad Saiyan. La cual perdió cuando era un bebé, que se golpeó la cabeza. Y que durante la película, los guerreros Z, deberían enfrentar a un Goku malvado. Causado, por el peor deseo de la historia. Al final, sabemos que nada de esto fue real. Y que solamente, se trató de la resurrección de Freezer. Aunque es bastante curioso, que después, si apareció un Goku malvado. O que recientemente en el manga, haya recuperado sus recuerdos, de cuando era un bebé. Como curiosidad extra, vale mencionar, que existe un manga inconcluso, llamado Dragon Ball After. Y trata sobre que Goku, se golpea la cabeza en una pelea. Y esto despierta, su personalidad Saiyan. Algo bastante similar, a lo que se esperaba de la película. Esta es una teoría que se creyó, cuando se filtró la nueva transformación, de Golden Freezer. Y era que Freezer, había obtenido esta transformación, porque Goku, le había dado un poco de su energía, mientras estaba transformado, en Super Saiyan. Nuevamente, esto sería falso, ya que en la misma película, Freezer menciona, que hoy puede modificar sus transformaciones. En uno de los desfiles, por el Día de Acción de Gracias, se pudo ver un inflable gigante, de Goku. Y nada, eso, no es un dato interesante, pero me pareció curioso, la cantidad de gente, que le encantó el inflable. Según tengo entendido, el mismo volverá a ser utilizado, en otros desfiles. Esta es otra de las tantas polémicas, que tuvo Super. Si bien la misma, es que el anime, no tiene sentido, en cuanto a niveles de poder. Es decir, que algunas peleas, mostradas en el anime, no tienen sentido. Se hizo particularmente popular, el hecho de que Goku, usaba el Super Saiyan Blue, para cualquier pelea. Incluso si el oponente, era mucho más débil que él. Esto provocaba que la transformación, perdiera valor. Y que todos, estén al nivel de los dioses. Si bien la explicación sensata, es que Goku se contiene, es cierto que el anime, se encargó de popularizar esta idea, de que los niveles de poder, no tienen sentido. Otra de las cosas introducidas por Super, es la raza de los ángeles, siendo Whis, el más conocido. Los ángeles, son una especie extremadamente única, y poderosa. Siendo ellos, superiores a los dioses de la destrucción, en cuanto a poder, e importancia. Son considerados como los seres, más poderosos de todo Dragon Ball. Incluso entre sus habilidades, está la de poder retroceder en el tiempo, revivir a los muertos, o viajar entre universos. El que está por encima de todos, es Dajinkan, el padre de todos. El cual actúa, como consejero de Zeno-sama. Y es considerado, como el guerrero más poderoso, de toda la franquicia. Zeno-sama, es el personaje más poderoso, de todo Dragon Ball. Si bien es un anime, que se caracteriza, por presentar personajes muy fuertes. Zeno-sama, está por encima de cualquier otro. Solamente con sus poderes, puede destruir o crear, universos enteros. A pesar de esto, su apariencia y actitud, son completamente contrarias, de las que uno esperaría del dios, de todo Dragon Ball. Existen todas las líneas temporales, y según nos dicen, no puede ser derrotado. Provocando el eterno debate, de si es omnipotente, al poder hacer lo que quiera. Como muchos sabrán, una de las cosas introducidas por la película, de la resurrección de Freezer. Es que el personaje, resultó ser un prodigio. Es decir, alguien que nació con un poder muy enorme, sin haber entrenado. Y que de hacerlo, su poder puede crecer muy fácilmente, a comparación de otros guerreros. Esto es algo que se vio, cuando con solo 3 meses de entrenamiento. Pudo alcanzar el poder de Goku, que había estado entrenando durante varios años. No hace falta aclarar que esto, es algo que molestó a muchos fanáticos. Incluso llegando a hacer varios memes, al respecto. Debido al 60 aniversario de la franquicia, se lanzó un pequeño video. Donde podemos ver a los personajes celebrando. Y con una animación, similar a la película de Broly. Y de nuevo, vamos a hablar de otra polémica, que tuvo Dragon Ball Super. Y esta es, la censura. Desde el lanzamiento de las películas, y el anime. Poco a poco, se comenzó a hablar que las peleas, ya no eran tan violentas como antes. Y que prácticamente, es imposible, ver a los personajes sangrando. Sin contar unas pequeñas excepciones. Pero que si lo comparamos con Zeta, es prácticamente nada. Ya que solía ser algo, muy recurrente. Esto sucede debido, a que la serie, debe censurar estas cosas, para ser aptas, para todo público. Provocando que muchos fanáticos, digan que la serie, se volvió algo para niños. Aunque vale aclarar, que en el manga, esto no es así. Y que no es raro, vea a los personajes siendo heridos, de gravedad. Al final de la batalla de los dioses, Bill se hablaría con Goku, sobre el multiverso, y sobre otros dioses de la destrucción. Eso provocó que en el fandom, se esparcieran imágenes, sobre los supuestos dioses, que iban a aparecer. Como la que les estoy mostrando. No sería hasta un tiempo después, que veríamos a los demás dioses, de una forma oficial. El CGI, hace referencia, a la animación 3D, o de computadora. Esto es algo, que fue implementado, en la batalla de los dioses, para algunas escenas. Y con el pasar del tiempo, fue apareciendo, en otras películas de la franquicia. Si bien al comienzo, se veía bastante mal. Con el pasar del tiempo, esto se fue mejorando. Hasta el punto, que decidieron hacer una película entera, con esta animación. Personalmente, sigo prefiriendo la animación tradicional. Pero viendo la más reciente película, pienso que no está nada mal. Combinar ambos estilos. Aunque el CGI, es algo, que aún debe perfeccionarse. Este es otro de los tantos temas, que dividió a los fans. Las transformaciones divinas, o también llamadas, recolor. Al comienzo, con la aparición del Super Saiyan Dios. No se generó particularmente, un revuelo. Si bien solo era Goku con el pelo rojo. Era algo que se podía dejar pasar. Pero con la llegada del Super Saiyan Blue, y de Golden Freezer. Los fanáticos, comenzaron a notar, el como de las nuevas transformaciones. Era básicamente lo mismo, solo que con un color diferente. Al final, esto es una de las tantas cosas, que terminó por manchar un poco, la fama del anime. Esta es probablemente, la polémica más grande de todo Dragon Ball Super. Algo que muchas personas conocen, incluso sin haber visto el anime. Y hablo de sus problemas con la animación. Uno pensaría que esto, no sería un problema, para uno de los animes más grandes, de todos los tiempos. Pero con la llegada del capítulo 5, fue cuando todo cambió. Un dibujo bastante malo. Mientras el tiempo pasaba, esto comenzó a verse más y más. Empezando la creencia, de que el anime de Super, tenía una animación pésima, a comparación, de la de Dragon Ball Z. Fue recién en el torneo del poder, donde esto, comienza a arreglarse. Incluso, cambiando la paleta de colores. Aunque también vale mencionar que en la saga, se reutilizaron muchas escenas. Cosa que también, llegó a molestar a muchos. Según se dice, esto sucedió debido, a varios factores. Como el poco tiempo que tenían los animadores, para cada capítulo. Además, que mucha gente involucrada, eran novatos. O que supuestamente Toy, no estaba pasando por un buen momento económico. A pesar de que las más recientes películas, intentaron arreglar esta creencia. Todos sabemos que esta polémica, es algo que estará ligado para siempre, con el nombre de Super. Y bueno gente, es con todo esto, que damos por finalizado el primer nivel del iceberg. Ya a partir del nivel 2, es que empezamos a ver, datos mucho más variados. Empecemos con un tema, bastante interesante. Claramente, todos sabemos que Dragon Ball Super, es la continuación de Z. Reemplazando a GT, como el oficial, o mejor dicho, canónico. Sin embargo, se hablaba de un nuevo anime, oficial, que sería la continuación de Dragon Ball Z. Y ese era, Dragon Ball Heroes, en internet. Se podían ver muchos videos, anunciando este anime. Claramente, esto era falso. Dragon Ball Heroes, surge de un juego, bastante popular, de cartas. Y para promocionarlo, es que hicieron, todas esas, animaciones. Finalmente, este juego se hizo tan popular, que decidieron hacerle un manga, a cargo del artista, Nagayama. Donde nos contaban, la historia de Trunks, patrullero del tiempo. El cual, debía pedir la ayuda de Goku, y sus amigos. Con la misión, de detener a los demonios. Debido a su popularidad, saldría el anime, de Dragon Ball Heroes. El cual, probablemente ya conozcan. Pero hablaremos del mismo, más adelante, de una forma detallada. Esto es un tema, bastante polémico, y son, los Saiyains del Universo 6. Según nos cuentan, estos Saiyains, han evolucionado, más que lo del Universo Principal. Al punto, que las nuevas generaciones, ya no nacen con las colas. El problema está, en que a muchos fans, les molestó, cuando vieron, que ellos eran capaces, de transformarse en Super Saiyain, con mucha facilidad. Siendo que los Saiyains de sangre pura, del Universo Principal, tuvieron que pasar, por grandes entrenamientos, para lograrlo. Y todo empeoraría, con la explicación, que dieron, en el anime. Sobre que solamente, debían concentrar su poder, en la espalda. Si comparamos ambos escenarios, si que hay un contraste, bastante importante. Si esto no fuera suficiente, unos instantes después, de haber obtenido dicha transformación. Ya eran capaces, de acceder, a la fase 2, e incluso, Goku diría, que en poco tiempo, podrían llegar, a la fase 3. Muchos recordarán, la épica pelea de Gogeta, contra Broly. Pero algo curioso, es que esta pelea, ya había ocurrido, en los videojuegos, con las versiones no canónicas. Esto es algo que no veríamos, hasta la actualidad. Una de las cosas curiosas, que sucedieron en Super, fue el cambio de color, en el cabello de Trunks, del futuro. Incluso, teniendo uno diferente, al de su versión del presente. Esto se remonta, con el cabello original de Bulma. El cual, al comienzo, era celeste. Sin embargo, más tarde, se le daría, un tono morado. Para luego, volver al celeste. Ya que por lo visto, Toriyama, no le prestaba mucha atención, a estas cosas. Con Trunks, pasó lo mismo. Finalmente, en la película de Dragon Ball, Super Hero. El cabello de Trunks, pasaría a ser el mismo, que el de su madre, y su versión futura. Aunque lo que no tiene sentido, es que Gotenks, sigue teniendo el cabello morado, a pesar de que ninguno de los dos, tiene ese color. Como curiosidad en el manga, comparten el mismo color, desde el comienzo. En una entrevista, le preguntaron a Kira Toriyama, si en algún momento, Bardock, iba a regresar. A lo que respondió, que ya llevaba mucho tiempo muerto, y que su poder de pelea, era demasiado bajo, para traerlo de regreso. Más que en historias, del pasado. Algo que pudimos ver, con la película de Broly. Y más tarde, lo veríamos en la saga, de Gran Ola. Así que de momento, es prácticamente imposible, que veamos interactuar a padre e hijo. A excepción, de productos no canon. Algo que se dice mucho en el fandom de Super, es que Majin Buu, está nerfeado, o también, poco aprovechado. Pero por qué, se preguntarán. Bueno, comencemos desde el principio. Primero hay que recordar, que si bien, Majin Buu iba a ser, un personaje muy poderoso, en un punto de la serie. Más tarde, perdería la mayor parte, de su poder. Al comienzo de Super, lo veríamos siendo humillado, por parte de Beast. Y desde entonces, su participación, sería prácticamente nula. No lo llamaron para pelear contra Freezer, a pesar de poseer, un nivel mayor, a los presentes. En el torneo contra el universo 6, pondrían la excusa, de que se quedó dormido. Y finalmente, cuando más podía haber ayudado, en el torneo del poder, de repente nos cuentan, que inverno a cada cierto tiempo. Es apenas en el manga, durante la saga de Moro, que regresaría a la acción, con un nuevo power-up. Este es un punto, que eran parte del fandom, que solamente vio el anime, no conoce. Pero es que el manga, y el anime, de Dragon Ball Super, no son iguales. Y si bien, en esencia, son prácticamente lo mismo, en algunos puntos, pueden llegar a ser, muy diferentes. Por ejemplo, una de las cosas más recordadas, es cuando en el anime, Goku, utiliza el Super Saiyan Blue, combinado, con el Kaioken, para poder batallar, al mismo nivel de Hit. Mientras que en el manga, solo utiliza, al Super Saiyan Dios, para ponerse a la par, del mismo. Muchos opinan, que en el manga, se retrata mejor, la personalidad, de los personajes. Y que tiene, unos niveles de poder, mucho más coherentes. Y ya que estamos hablando del manga, hablemos sobre quien, se encarga del mismo. Toyotaro, es el encargado del dibujo, del manga. Además de aportar ideas, y desarrollar la historia, junto a Toriyama. También es conocido, por haber participado, bajo el nombre, de Toible. En el fan manga, más popular, de la franquicia. Y estoy hablando, del famoso, Dragon Ball AF. El cual, a inicio de internet, se popularizó, por haber mostrado, cosas como Goku, Super Saiyan Fase 5, 10, o incluso 100. Viendo su gran trabajo, Toei, decidió contratarlo, para la publicación, de uno de los mangas, de Dragon Ball Heroes. Toriyama, vería un gran potencial, en el mismo. Provocando, que sea llamado, su sucesor. Y en mi humilde opinión, me ha dejado muy satisfecho, en más, de una ocasión. Aunque vale mencionar, que Toyotaro, no sería el único, con este título. Porque también, hay otra artista, llamada, Naho Oishi. Que también, ha sido considerada, como la otra, sucesora de Toriyama. Una gran fanática, encargada, de llevar al manga, especiales como, el episodio de Bardock, o el especial, de Goku, y sus amigos regresan. Y actualmente, está trabajando, en el manga oficial, de Dragon Ball CD. Un manga cómico, donde podemos ver, varios sucesos de la serie, con un enfoque, más humorístico. El Super Saiyan Rage, o Iracundo, fue el nombre, que le dieron, a la transformación de Trunks, alcanzada, en el anime. Realmente, nunca se dio, una explicación, del como se obtuvo, esta variante, del Super Saiyan. La teoría, más sonada, fue que Trunks, había podido absorber, el poder del Super Saiyan Blue, en su entrenamiento con Vegeta. Y que lo combinaba, con la forma musculosa. Algo que, realmente, no tiene sentido. Porque, como Trunks, puede absorber, inconscientemente, el ki divino. Pero, dejando de lado esto, esta transformación, tenía el poder suficiente, como para estar a la par, del Super Saiyan Blue. Este puesto, hace referencia, a algo que suele suceder, muy a menudo, en las películas de Marvel. Y es que, a veces, cuando muestran un tráiler, lo editan, para ocultar, cierta información importante, de la película. O, también, ponen cosas, que al final, no aparecen en la película. En Dragon Ball, sucedió con la batalla de los dioses. Cuando, en el tráiler, y algunos póster, podríamos ver a Gohan, transformado, en Super Saiyan. Cuando, en la película, únicamente, usa su estado definitivo. Todo el mundo sabe, que el ki, es el tipo de energía, usada en Dragon Ball. Pero, muchos, no entienden a profundidad, que es, el ki divino. El mismo, es un tipo especial de ki, utilizado por los dioses. O, también, por aquellos, que han recibido, un entrenamiento especial. En teoría, fue presentado en Z, durante la saga de Bu, con el supremo Kaiosama. Sin embargo, su existencia, se termina por confirmar, en la batalla de los dioses. Se asume, que es mejor que el ki normal. Sin embargo, esto no significa, que sea insuperable. Ya que Golden Freezer, Hick, Broly, o Shiren, no lo tienen. Y, sin embargo, han logrado ponerse al día, contra oponentes, que si lo tienen. Como muchos saben, Oop, es la reencarnación, de la parte malvada, de Majin Buu. La cual, revivió como humano, luego de que Goku, haya pedido, que renazca, como un buen tipo. El mismo, fue presentado, al final de Z, que transcurre, después del Super. Donde pudimos ver, que Goku, se convertiría, en su maestro. Más tarde, tendría una leve participación, en Dragon Ball GT. Y el personaje, no volvería a ser muy habitual, en la franquicia. A pesar, de ser el sucesor, del protagonista. Me sorprende esto, pero mucha gente, no sabe que Oop, si es canónico. Y que no solo fue nombrado, sino que también, apareció varias veces, en Super. Ya sea en anime, o manga. Su primera mención, fue cuando Goku, estaba creando el equipo, para el torneo de Champa. En el manga, Dende, le mencionaría su existencia, a Goku. Incluso, lo llevaría a verlo. Al igual que en la parte anterior, vamos a hablar sobre varias teorías, que circularon, en el fandom. Y en este caso, cuando estaba ocurriendo, la saga de Black, la identidad del personaje. Se llegaron a barajar, varias teorías, como que era un Goku, de una línea de tiempo alterna. Bardock, otra de las más sonadas, fue que Goku Black, era Goten. Si, así es, que el hijo de Goku, por alguna razón, había ido al futuro de Trunks. Supongo que esta teoría, nació solo para hacer, un paralelismo, con los Trunks y Goten, del presente. Otra que en su momento, llegué a pensar que era verdad, fue que Goku Black, era el cuerpo del Goku, que murió a causa de su corazón. Esto iba de la mano, porque en su primera aparición, luego de recibir un golpe, comenzaría a agarrarse el pecho, de la misma manera que hizo Goku. La androide 21, es un personaje, del videojuego, Dragon Ball Z Fighters, ambientado, en la época de Super. La misma es la villana principal, del videojuego. Un androide con las células de Majin Buu, esposa del Dr. Jero, y siendo diseñada, por Akira Toriyama. Y muy recientemente, fue vista, en Dragon Ball Super Hero. Abriendo la posibilidad, de que tal vez, podamos verla, en el anime. Algo curioso, en la película de Broly, es que en algunas escenas, al momento de transformarse. Pudimos ver, a Goku, con un aura verde. Y a Vegeta, con el cabello, del mismo color. Como si estos, estuvieran por obtener, la transformación, del Super Saiyan legendario. Según tengo entendido, esto es más que nada, una referencia, a la escena final, de la película original. Donde por un instante, podemos ver a Broly, con el cabello dorado, y a Goku, con un tono verde. Uno de los cambios, por parte del manga, es que Goku Black, en sus primeras batallas, utiliza, el Super Saiyan. A diferencia, del anime, donde Black, solo utiliza, al Super Saiyan Rosé. Esto hace referencia, a cuando en una de las portadas, del manga, pudimos ver, una esfera, de 9 estrellas. Claramente, las teorías, estallaron, sobre si era, de otro universo, o si iban a crear, más esferas. Al final, solo fue un error, que sería arreglado, más adelante. Probablemente, todos, conozcan, al mítico, Golpe del Dragón. Aquella técnica, que Goku, utiliza, en la película de Tapion, para derrotar, a Hildegard. Y que más tarde, sería utilizada, en GT. El origen, de la misma, se remonta, al Dragon Ball clásico. Cuando Goku, derrota, a Piccolo Daimaku, utilizando, todo su poder, en su puño. Provocando, una imagen, de un Osaru. Si bien, los fanáticos, aman, esta técnica. Nunca la hemos visto, utilizar, en el canon principal. Por lo que, muchos, están a la espera, de volver, a ver, el golpe del dragón. Sin embargo, surgió, un debate, entre el fandom. Cuando se comenzó, a considerar, la remota, posibilidad, de que sea Piccolo, el que utilice, esta técnica. Y por qué, se preguntarán. Y la respuesta, está en la película, de Super Hero. Sucede, que en la película, desbloquea, su poder oculto, con ayuda, de las esferas del dragón. En el momento, Shen Long, decidió, darle poder extra, a modo de regalo. De esta forma, Piccolo, accedería, a su forma orange. Provocando, que algunos, digan, que si alguien, debe tener, un golpe del dragón. Debe ser Piccolo, el cual, ha obtenido, su poder, de uno. Retomando, el tema, de Dragon Ball Heroes. Ahora, hablaremos, de su anime, estrenado, en el 2018. Siendo, un anime, promocional, el mismo, estaría, ubicado, posteriormente, al torneo del poder. Y nos, narrarían, la historia, de Goku y Vegeta, peleando, en el planeta prisión. También, conocerían, a su versión esceno. Las, cuales, son, de otra realidad, muy diferente. En la, cual, utilizan, al super saiyan, fase 4. Y bueno, ya hemos visto, las teorías, de todas las sagas, del anime de super. A excepción, del torneo del poder. Haciendo, un repaso general, a las más cortas, tenemos, al hermano de Shiren. Que, al final, Freezer traicionaba a Goku. Que, Gohan, obtendría, una transformación blanca. Después, tenemos, otras, que involucraban, al opening, y varios endings. Como, la que decía, que el orden de eliminación, era, según, la esfera que tenían, en sus manos. También, no podemos olvidar, cuando, al final del anime, número 17, pidió, como deseo, que regresaran, los universos eliminados. Haciendo, que muchos, teorizaban, que, tal vez, había traído, de regreso, a esos 6, que no conocíamos. Si bien, esto es algo curioso, actualmente, han pasado, varias sagas. Y, sabemos, que, esto no pasó. Aunque, si, provocó, la creación, de un fan manga, del cual, ya hablaremos, más tarde. Pero, hay una teoría, que, sobresalió, muy, por encima, de las demás. Y, estoy hablando, de la rebelión de los ángeles. En el fandom, estallaron, las teorías, sobre, que, habían, ángeles malvados. Al momento, de eliminar, al primer universo, pudimos ver, como, el ángel, ponía, una sonrisa. Y, que, el Ashinkan, miraba, desafiantemente, a Goku. Al final, nada sucedió. Y, la rebelión de los ángeles, terminó, siendo, solamente eso. Una teoría, que, muchos, pensamos, que, iba a suceder. Ya que, en el puesto anterior, hablamos, de una teoría, que, involucraba, el regreso, de los universos eliminados. No podemos evitar, hacer una pequeña mención honorífica, del fan manga, cuya trama, se basó en esto. Y, que alcanzó, altos niveles de popularidad. Dragon Ball Kamukai, es un fan manga, muy famoso. Los universos, eliminados por Senosama, regresaban para vengarse. Por lo que, todo el multiverso, debería hacer los preparativos, para participar, en una gran guerra, nunca antes vista. En la cual, Goku no podría participar, debido, a que, había sido capturado. Durante la saga de Goku Black, nos cuentan, sobre como Zamasu, se encargó de tramar, un plan, en el cual, acabar con todos los mortales, del multiverso. Sin embargo, para hacer esto, debía eliminar, a las amenazas. Por lo que, los dioses de la destrucción, eran sus principales objetivos. Y, por más fuerte que haya sido Goku Black, nunca estuvo, remotamente cerca, del poder de los dioses. Por lo que, su único medio, fue el matar, a los supremos Kaiosamas. Ya que, sus vidas, estaban ligadas, a su respectivo, dios de la destrucción. 17, tuvo un regreso, bastante querido, por la comunidad. El mismo, se convirtió en aliado. También, nos contarían, que se casó, y que tuvo hijos. Sin embargo, a pesar de que, ya pasó un tiempo, aún no hemos visto, a su familia. Algo que, muchos fanáticos, siguen esperando. El famoso juego Fortnite, ha hecho, varias colaboraciones, con muchas franquicias. Y, entre todas ellas, estuvo Dragon Ball Super. Esta colaboración, incluía, a varios personajes. La nube voladora, y poder lanzar, un poderoso Kamehá. Sin embargo, se hizo, bastante popular, el hecho de que, algunos personajes, se veían, bastante desproporcionados. La segunda colaboración, incluye, a Piccolo, con su forma, de potencial liberado. Y, también, a Gohan definitivo. Pero, hubo una pequeña polémica, a modo de burla. Porque, le pusieron un hacha, la cual, no tiene nada que ver, con el personaje. Siendo Super, una serie rodeada, de polémicas. Esto, claramente, llevó a comparaciones, con sus predecesoras. Con Z, claramente, se comparaba, la animación, y la seriedad. Con GT, se dice, más o menos, lo mismo. Y, que es mejor continuación, que el Super. Sin embargo, hay ocasiones, donde nos dejamos cegar, por nuestros recuerdos, de la infancia. Un John Koma, es, básicamente, una página del manga, que, solamente, tiene cuatro paneles. Dragon Ball Super, tiene varios, y se ven, en la revista de la Yonen Jump. Suelen tener, chistes, para entretener al lector. Toyotaro, hace dibujos mensuales, sobre personajes de la franquicia. Podemos mencionar a Tapion, Bardock, Janemba, y el dragón de GT. Hace un tiempo, comenzó a popularizarse, que Toy Animation, anunciaría un supuesto, anime web, acerca de Dragon Ball Super. Básicamente, es un anime, que, solamente, se puede ver en internet. Pensé que, para estos momentos, ya lo habrían anunciado. Pero, aún, no se sabe nada. Lo más probable, es que, este rumor, solo haya sido el anime, de Sandland. Pero, que no tiene nada que ver, con Dragon Ball. Esto, fue algo, que, causó mucho revuelo, entre el fandom. Y, fue que, en un episodio, intentaron robar, a Goku. Y, una bala, había logrado dañarlo. Algo, completamente, ridículo, por el nivel, que, manejan los personajes. Como ya mencionamos, Toyotaro, fue uno de los encargados de Dragon Ball AF. Y, con el pasar del tiempo, pudimos ver, ciertas cosas de su fan manga, que fueron pasando, a lo largo de la serie. Aclaro que, existen, varias versiones, de AF. Gohan Beast, fue muy comparado, con el Super Saiyan 10. Broly, regresando a la serie, en ambos casos. Y, la más evidente de todas, Saiko. Saiko, es el villano, más conocido de AF. El mismo, es un hijo de Goku, creado por la Suprema Kaiosama. El cual, terminaría, haciendo las bases, para Goku Black. En este puesto, hago referencia, al estilo de dibujo, utilizado, en el anime. El cual, estuvo al mando, de Tadaoji Yamamuro. Yamamuro, fue uno de los grandes animadores, de Dragon Ball Z. Entre sus trabajos, están, varias de las escenas, más épicas. Uno, habría pensado, que al dejar al mando, a tan grande artista, tendríamos un producto, de calidad. Pero, no tuvieron en cuenta, varios factores. Y, entre ellos, que el mismo, cambió muchísimo, su estilo. Entre las quejas, de los fanáticos, están, el uso excesivo de brillo, en los personajes. Probablemente, el caso más evidente, de esto, sea el Blue Evolution. Además, no debemos olvidar, la paleta de colores. La cual, no terminó de agradar. Al punto, que terminó siendo alterada, para muchos, su estilo actual, simplemente, no se compara, al que manejaba. Y es debido a esto, que no se puede evitar, hacer las comparaciones, con otros estilos, mostrados en la franquicia. Siendo otro, el de Shintani. Shintani, fue el encargado, de la película de Broly. El cual, optó, por una diferente, paleta de colores. Además, de no sobresaturar, el brillo, en los personajes. Y de mejorar, la calidad del dibujo, a nivel general. También, otro que fue muy sonado, ha sido Kugota. Al final del día, esto es un tema, que ha dividido, mucho a los fanáticos. ¿Quién piensan, que debería quedar a cargo, del anime? Existe, cierto debate, sobre el final de Zeta. Como muchos saben, todo super, se sitúa, después de la derrota, de Majin Buu. Pero antes, del capítulo final. Mucho se ha hablado, al respecto del final. Y la mayoría concuerda, en que es, medio malo. Ya que se sintió, demasiado apresurado, que Goku, de un momento a otro, decidiera irse, con un completo desconocido. Dejando de lado esto, entre los fanáticos, comenzó a decirse, que este final, ha dejado de ser canon. Ya que con la salida de Super, presenta, ciertas inconsistencias. La más evidente de todas, es el tiempo transcurrido. Bulma menciona, que no se ven hace varios años. Pero ya se han visto, en la saga de Granola, y en la de Moro. Otra incoherencia, es un diálogo, en el que Bulma menciona, que está pensando, pedirle a Jane Long, que la rejuvenesca. Esto, ya no tiene sentido, porque en Super Hero, ha estado pidiendo varias veces, varios deseos. Si van a mantener este final, deberían hacerle, unas cuantas correcciones. Y para finalizar, vamos con el mejor dato. Romper internet, se dice cuando algo pasa, a ser tan popular, que comienza a hablarse, en todos lados. Independientemente, de lo que sea. Llegando, a todas las redes sociales, e incluso, en algunos casos, a la televisión. Un ejemplo reciente, fue cuando Ash, se volvió campeón mundial, en Pokémon. En el caso de Dragon Ball Super, fue la batalla final, entre el Ultra Instinto, y Jiren. Esto, llegó al punto, que en múltiples países, se tramitió la pelea, en vivo. Demostrando que, a pesar de los años, y de todas las polémicas, esta franquicia, siempre será, un tema de conversación. Es con este dato, que damos por finalizado, el segundo nivel del iceberg. Esta vez, estamos en el nivel 3, donde veremos varios datos, curiosidades, y teorías, acerca de este anime. Para el Día de los Inocentes, Toy Animation, anunció un crossover, entre Dragon Ball Super, y Precure Super Stars. Donde supuestamente, Goku, pelearía contra Kure Shell. Día de los Inocentes, no dudo, en que alguno, si se lo haya creído. Especialmente, fue el crossover, que hubo con Luffy, o Toriko. Cuando se hacen los tomos del manga, se suelen incluir, algunas páginas extra, o incluso, capítulos cortos, de bonus. Suelen incluir, información, muy importante, o interesante. Por ejemplo, mientras ocurría el Torneo del Poder, Goten y Trunks, se enfrentaban, a los Cell Juniors. Ya que Gohan, no había destruido, el núcleo, de su cerebro. O Goku, contándole a Merus, sobre los sucesos, de la película de Broly. O la pelea, entre Trunks del futuro, contra Dabura, y Babidi. Para evitar, la resurrección de Majin Buu, antes de la llegada, de Goku Black, al planeta. Esto hace referencia, a varios videos de internet, donde algunos fanáticos, crean historias, donde Goku, es traicionado por sus amigos, o incluso, su propia familia. Para que luego, este regrese, con un aumento de poder, por lo general, se usan recolores, de transformaciones. O que es encerrado, en la habitación del tiempo, por miles de años. La idea de esto, nace a raíz, de un cliché, del anime. Donde un protagonista, es traicionado, o expulsado, por sus compañeros. Para que luego, resulte, que era el más poderoso de todos, y vuelva para humillarlos. Si bien, estos videos, son los más populares, hay muchos otros diferentes. Como los que nos cuentan, que Goku, enamora a otros personajes. O que pasaría, si es enviado, a otros universos, del anime. O sobre si, este, renaciera en el pasado, pero con todos sus recuerdos, y su poder. Claramente, suelen carecer, de todo tipo de lógica. Y están basados, en otros clichés, del mundo anime. Pug, anunció, una colaboración, con Dragon Ball. En el cual, tenemos a varios personajes, mascotas, ropa, y habilidades interesantes. También, me gustaría mencionar, que Fortnite, agregó a Goku Black. Y ya que estamos, podemos englobar, a todos los juegos, que aún, no hemos mencionado. Los cuales, hayan recibido, contenido de Super. Como lo son, la forma Blue, en la Jump Force. Lo mismo en Kakarot, con la resurrección de Freezer. Xenoverse, con Toppo, Gohan, Piccolo, y Cell Max. Y lo mismo, para Dokkan, Legend, o Fighter Z. Incluso, hubo una colaboración, del juego, Extreme Butoden, con Great Pirate, Coliseum, de One Piece. Para el cual, hicieron una animación, donde podíamos ver, a estos personajes, combatiendo. Pero, probablemente, el título más sonado de todos, sea el que aún, no se ha estrenado. Y estoy hablando, de Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Que es uno de los juegos, más famosos, de la franquicia. Una gran variedad, de personajes. Y un sistema de combate, que marcó, a una generación. La sorpresa del fandom, fue enorme, al enterarse, que Bandai, anunciaría, una nueva entrega, del videojuego. Las expectativas, están en lo más alto. Y se espera, un gran repertorio, de personajes, incluyendo, las nuevas transformaciones. Esto hace referencia, a una pequeña polémica, que surgió, cuando en el manga, durante la adaptación de la película, de Super Hero. Se decidió agregar, una escena, donde Krillin, fue derribado, por este pequeño androide, creado por el Dr. Gedo. Lo cual es gracioso, ya que por más debilitado que se encuentre, por no entrenar. Super Hero, sigue siendo, una persona, con la capacidad, de destruir un planeta, de un ataque. Durante la saga de Moro, en el manga, pudimos ver, algo muy curioso. Y es que Merus, llevaría a Goku, a un planeta, donde se encontraba, una habitación del tiempo, diferente, a la de la tierra. No sabemos, quienes son, sus creadores, o si son estructuras, generadas, naturalmente. Y más tarde, Freezer, abre la puerta, a que puedan haber más, por el universo. Muchos, no entendieron, lo que sucedió, con el personaje, al final. Ya que viaja al pasado, para quedarse, a vivir ahí. Básicamente, Trunks, va al momento, en que Babi y Dabura, llegan al planeta. Batalla en la cual, muere, el supremo Kaiosama. Y al mismo tiempo, Bills, debido, a la conexión entre ambos. Pero, gracias al segundo Trunks, que viajó en el tiempo, no será un problema, acabar con ellos, y salvarle la vida, al supremo. De esta forma, obtendrá la ayuda de Bills, el cual, acabará con él, para finalmente, darle paz, a Trunks y Mai. Los cuales, deberán convivir, con sus dobles, de esa época. Trunks, recibió un entrenamiento, que sin saberlo, lo convirtió, en un discípulo, del supremo Kaiosama. Esto le otorgó, habilidades curativas, las cuales, usó varias veces, durante el arco. Aunque al final, decide renunciar al título, provocando, que pierda dicho poder. Los guardias de Senosama, son un total misterio, para el fandom. Aparecen acompañándolo, en varias ocasiones, y por lo visto, su trabajo, es protegerlo, de los problemas. Aunque realmente, parece que protegen a los problemas, de Senosama. Aún así, nos dejan varias preguntas, como si son creados por Seno, o si tienen, una especie. También, que tan poderosos son, si más que un dios de la destrucción, o incluso, que los ángeles. Al estar junto al ser más poderoso de todos, uno pensaría, que es así. Aunque ellos también, tienen miedo, y respeto, por su poder. Como algunos sabrán, las transformaciones en Dragon Ball, no tienen un poder específico. Sino, que multiplican el poder del usuario, por una cantidad. Sabemos que en la saga de Freezer, el Super Saiyan, multiplicaba el poder, 50 veces. En revistas, se nos dijo, que la fase 2, lo hace 100 veces. Y que la fase 3, multiplica, por 400 veces. Sin embargo, aún no sabemos, si las fases divinas, tienen, un multiplicador. Aunque el Blue, es el resultado, de usar la transformación dios, y convertirse, en Super Saiyan. Por lo que podemos suponer, que el Super Saiyan Blue, multiplica por 50, a la fase dios. Aunque esto, aún no está claro. Y es poco probable, que vuelvan a usarse números, para las diferentes transformaciones. Porque sería muy complicado, y exagerado. Tal vez no lo recuerden, pero Tarble, es el hermano de Vegeta. Que apareció, en la ova, de Goku, y sus amigos regresan. Desde entonces, no volvió a aparecer. Según nos cuentan, cuando Freezer, acabó con el planeta, junto a todos los Saiyais. Tarble, se encontraba en otro mundo. Mucha gente, piensa, que ya no es canónico. Pero, en la película de la batalla de los dioses, fue mencionado. Cuando lo necesitaban, para hacer el ritual, de la forma dios. Aunque Vida y el compán, terminaron ocupando, su puesto. Volvió a ser mencionado, en la película de Broly. Cuando Vegeta era niño, diciendo, que no le importaba, si habían logrado, sobrevivir. Debido a que mucha gente no vio, la saga del manga. Se perdieron un momento, muy épico. Y es que, para acabar con la fusión inmortal, de Zamas. Goku, utilizaría la técnica de los dioses, de la destrucción. El Hakai, aunque parecía que el ataque, estaba por acabarlo. Lograría distraer a Goku, haciendo que se detenga. Curiosamente, en sagas recientes, Vegeta, también la aprendería. Y también, aprendería a hacer, la teletransportación. Aunque él menciona, que no volverá a usarla, debido, a que es una técnica, de Goku. Algo que se ha dicho durante mucho tiempo, es que Gohan, abandonó por completo, el entrenamiento. Una completa mentira. Siendo que en el anime, y en el manga, estuvo entrenando. Durante la saga de la resurrección de Freezer, Gohan menciona, que volverá a entrenar, por si un villano, volvía, para amenazar a su familia. Más tarde, en el torneo de Champa, podemos verlo, junto a Piccolo. Y al final de la saga de Black, seguía haciéndolo. En el manga, hay una página, donde Gohan, le cuenta a Trunks el futuro, que usaba la máquina de gravedad de Bulma, para entrenar. Incluso, en la saga de Moro, entrenó, durante varios meses. Siendo declarado, el más poderoso, después de Goku y Vegeta. Es una completa lástima, que en Super Hero, decidieron que vuelva, abandonar. Pero al menos, él dice, que aprovechó el tiempo, para aprender, el Makan Kozapó. Al igual que con sagas anteriores, vamos a hablar de las diferentes teorías, que se dijeron, durante el arco de Moro, el Leburador de Mundos. Se decía, que podía ser uno, de los dioses de la destrucción, de los universos eliminados, por Zeno-sama. O que quizás, había conocido a Bills, porque había vivido, durante, millones de años. Cuando el supremo Kaiosama se libera, de la espada Zeta, dice que había peleado, con un villano, muy peligroso. Y también se pensó, que se refería a Moro. Algunos creyeron, que cuando comenzó a comerse, los diferentes mundos, tarde o temprano, se encontraría, con el planeta Bampa. Donde, se encontraba Broly. Y que estos, iban a tener que pelear. Pero la más sonada, era que él había sido, el creador original, de Majin Mu. Ya que supuestamente, Babadin y su padre, lo habían creado. Solo despertado. Como suele suceder, todas estas teorías, entre muchas otras, resultaron ser falsas. Pero la año nos quita, es un momento de misterio, que pasamos. El ultra instinto, Omega Tenno Gokui, es el estado, que Goku alcanzó, durante el torneo del poder. Consiste en dejar de pensar, y permitir que el cuerpo, reaccione por sí mismo. Provocando una pérdida, de emociones, por el usuario. Este estado, es difícil de lograr, incluso, para los dioses de la destrucción. Solo Bills, en el manga, logra manifestar, un poco, de su poder. Logrando batallar, contra varios de sus compañeros, es solo. También, Roshi, llega a alcanzar un estado parecido. Pero sigue sin ser, la forma dominada. La cual, tampoco es perfecta. Ya que se necesita, seguir mejorándolo, como menciona Whis. También, todos los ángeles, nacen, con el ultra instinto. Mientras que la doctrina egoísta, ultra ego, o mega instinto, es la transformación, relacionada, a los dioses de la destrucción, y al Hakai mismo. Fue mostrada, primero por Toppo, en el torneo, y más tarde, por Vegeta, en el manga. Aunque cada uno, mostró diferentes habilidades. Ya que Toppo, necesitó, renunciar a todo, para obtener este poder. Con el cual, ningún ataque, podía tocarlo, gracias, a su aura. Mientras que Vegeta, necesita pensar, solamente, en la destrucción. Que le permite, obtener, un poder infinito. Mucha gente piensa, que al fusionarse, Vegeta o Gogeta, podrían combinar, ambas formas, para volverse invencibles. Pero realmente, es poco probable, ya que uno, necesita estar en calma, para liberarse, de las emociones. Mientras que el otro, necesita, estar concentrado, y destructivo. Por lo que serían incompatibles, en caso de fusionarse. Pero quien sabe, quizás, nos estemos equivocando. Durante la saga, del torneo del poder, se supone, que Zeno-sama, y Dashinkan, dejaron las reglas, para el torneo, de una manera muy clara. A pesar de esto, en varias ocasiones, dejaron pasar, varias trampas, sin consecuencia. Por ejemplo, cuando Frost, intenta atacar a Freezer, después de ser eliminado, Zeno-sama, no lo permite, y lo elimina, al instante. Pero cuando Shiren, ataca a los espectadores, él, no dice nada. O cuando, Caulifa, llevó, los arcillos Potara, con los cuales, se fusiona con Kale. Pero como a Zeno le gustó, lo dejó pasar. Hablando sobre los dioses de la destrucción, como muchos saben, Bills, es el dios, del séptimo universo, y es hermano, de Champa, el dios, del universo 6. Lo cual, plantea una duda, y es porque, si son hermanos, son, de diferentes universos. Si bien el anime, deja ver, que no es un problema, viajar entre universos, sigue siendo bastante raro. Cooler, es el hermano de Freezer, que apareció, en las películas, no canónicas. Sin embargo, desde que apareció Broly, mucha gente, sigue creyendo, que tarde o temprano, este personaje, también, obtendrá una nueva versión. Pero yo creo, que esto no va a suceder nunca. Porque ya tenemos a Frost, del universo de Champa, que vendría a ser, más o menos lo mismo. Gohan Bestia, es la nueva transformación, del personaje, que obtuvo, en la última película. Realmente, no se ha dicho mucho, de la misma, y pudimos ver poco, de su poder. Akira Toriyama, dijo que esta forma, es la liberación, de la bestia interna, que mostró, durante toda su infancia. En cuanto a fuerza, sabemos que es más poderoso, que el Super Saiyan Blue. Quizás, se vuelva más poderoso, en el futuro. Los Mobicomics, son historietas, de las películas, diferentes, del manga. Ya que es la misma película, pero, para quienes quieran, tenerla en sus manos. Durante mucho tiempo, se pensó, que Goku, recobraría sus recuerdos, que perdió, cuando se golpeó la cabeza, de bebé. Hubieron teorías, e incluso un fan manga, de esto. Pero lo más curioso, es que finalmente, en la saga de Granola, Goku, recupera sus recuerdos, tras escuchar la voz, de su padre Bardock, en su rastreador. Durante la resurrección, de Freezer, Akira Toriyama, reveló, que la transformación, del Super Saiyan Blue, iba a ser, de color blanco, pero que al final, decidió cambiarlo, porque el siguiente enemigo, iba a tener, ese color. Como ya sabemos, se refería a Zamasu, pero claramente, el color, no se descartaría, porque después, tuvimos, al Ultra Instinto. En los comentarios, pueden decirme, si les hubiera gustado, ver, un Super Saiyan blanco, o si prefieren los colores, como ya están. Esto, es una teoría, que se inventaron los fanáticos, pero como se hizo muy popular, la voy a mencionar. Supuestamente, la fusión de Gogeta, es una entidad consciente, y que sabe, que llegará el día, en que Goku y Vegeta, no se volverán a fusionar, por ende, nunca volverá a aparecer, por eso, siempre tiene, una sonrisa, mirando al cielo, porque sabe, que podría ser, la última vez. Esto realmente, es algo ridículo, porque, se intenta pensar de más, en una serie, donde por lo general, solo hay peleas, y gritos. Este personaje, no tiene una participación importante, en la serie, sin embargo, su capacidad de hacer, predicciones, acerca del futuro, han impactado en la trama, de una manera, sorpresiva. Por ejemplo, cuando habló acerca, del Super Saiyan Dios, que terminó siendo, Goku, o recientemente en el manga, cuando advirtió, acerca, de que estaba por aparecer, el guerrero, más poderoso del universo. Tomando como base, que la transformación, del Super Saiyan Blue, surge a partir, de la fase Dios, convertida, en Super Saiyan, eso abriría las puertas, a que de combinarse, con las otras fases, pudieran aparecer, las distintas variantes, del Blue, como la fase 2, o la fase 3. Si bien esto tiene lógica, el hecho, de que apareciera el Kaioken, que multiplica, el poder de la transformación, por una cantidad indefinida, termina siendo, mucho más conveniente, y con la aparición, de la forma Evolution, de Vegeta, la cual, es una forma superior, a la normal, termina por desaparecer, las esperanzas, de ver, las otras fases, del Blue. Sin embargo, podemos mencionar, que en héroes, no canon, pudimos ver, a Goku Black, con la forma Rosé, la cual, es el equivalente, del Blue, y el si nos mostró, a la fase 2, y la fase 3, como una pequeña mención, la forma Berserk, que surge, de agregarle, el Ki maligno, o el Blue universal, que obtiene Goku, al absorber el poder, del árbol universal, la cual, quizás sea, la forma más poderosa, que vayamos a ver, de la transformación. Es un hecho, que Superman, ha inspirado, el desarrollo de Goku, como pudimos ver, en la historia canon, en su viaje a la tierra, que es casi idéntico, a la del Kriptoniano, pero Goku, es un personaje, que vale por sí mismo, y que ha impactado tanto, que también, ha logrado afectar, al propio Superman, por ejemplo, en una página, en el cual, la fuerza de la familia, lo impulsaba a ir, mucho más allá, y el dibujante mismo, menciona, que fue un homenaje, apoyaba a Gohan, en su pelea, contra Cell, también, podemos mencionar, a una reciente habilidad, de Goku, que le permite, hacer una proyección, gigante, de sí mismo, curiosamente, Superman, usa una habilidad parecida, un tiempo después, me gustaría aclarar, que Superman, mostró esta habilidad, mucho antes, pero si no me equivoco, es la primera vez, que la manifestación, es de sí mismo, como lo hizo Goku, y por último, en World Fitness, pudimos ver, como gracias a la voluntad, de Superman y Batman, el anillo de linterna verde, lo fusiona a ambos, en un superhéroe, invencible, sin embargo, cuando estaban a punto, de acabar con el villano, la fusión se acaba, separándolo, algo que nos recuerda, a Vegito, y como el guión, le juega en contra, algo muy curioso, que sucedió en el anime, es que en el torneo del poder, pudimos ver un avance, de las peleas, de exhibición, donde el personaje encauchado, fue cambiado, por otro, con el tiempo, sabemos que originalmente, era Shiren, quien iba a aparecer, y sería reemplazado por Toppo, para que más tarde, hiciera su debut, de una manera, más sorpresiva, nuevamente, llegamos a las teorías, que hubieron, durante un arco, en esta ocasión, son de la saga, de Granola, el superviviente, una de las amazonadas, por la gente, que no leyó el manga, es que el mismo, era un hijo, ilegítimo, de Bardock, o que si la saga, involucraba el pasado, de los Saiyais, entonces, Babi sería, canonizado, ya que este, nació de la misma manera, también, podemos mencionar, cuando Goku y Gas, comenzaron a viajar, por el universo, se pensó, que íbamos a ver, una pelea, entre Brody y Gas, y finalmente, se creía que 73, el androide, de la saga de Moro, iba a tener, una participación, mucho más importante, pero todo esto, terminaría siendo, parte de la imaginación, han habido, muchas discusiones, acerca de cuál, es el canon de Super, ya que el anime, fue el primero, en estrenarse, y por mucho tiempo, estuvo muy adelantado, al manga, el cual, tomaba como inspiración, al anime, y solo era, para promocionarlo, si bien es cierto, que bajo este contexto, el anime, puede ser llamado, el verdadero canon, hay que hacer, algunas aclaraciones, Akira Toriyama, hace un guión, con la trama, diseños, y personajes, el cual, se los pasa a Toei, para el anime, y a Toyotaro, para el manga, y cada uno, iba agregando cosas, y desarrollándolo, pero algo muy importante, es que Akira, está mucho más, involucrado, con el manga, ya que tiene, una relación directa, con Toyotaro, al ser, su maestro, y corregir sus dibujos, como fue mencionado, en algunas entrevistas, incluso, hubo ocasiones, donde le pidió, que no agregara, ciertas cosas, como cuando quiso, que Vermouth, y Margarita, estuvieran enamorados, en paralelo, tenemos cosas, como el especial de Trunks, del anime, el cual es diferente, al del canon, de Toriyama, yo considero al manga, como lo canónico, pero fuera de eso, es un hecho, que actualmente, ninguno depende, del otro, hubo una polémica, cuando en Argentina, un ministerio, emitió la queja, para censurar, algunas escenas, del maestro Roshi, donde suele ser, un pervertido, algunas personas, consideraban, que deberían estar haciendo, cosas más importantes, que quejarse, de una serie, o que retirarlo del canal, fue una medida, extrema, mi opinión, con este tema, es muy clara, suelen hacer esto, porque precisamente, es ficción, y que el único caso, donde deberían quejarse, es si lo presentaran, como algo bueno, lo cual, no sucede nunca, ya que cuando el maestro Roshi, se comporta así, todos se burlan de él, e incluso, por lo general, termina siendo golpeado, seriamente, demostrando, que la serie te dice, que tener estas actitudes, es algo malo, por lo que quejarse de esto, es algo ridículo, un detalle curioso, en el diseño del Broly de Super, es que a modo de referencia, le pusieron, cicatrices, las cuales, coinciden con los ataques, que lo derrotaron, en la película de Zeta, el manga, donde Zamasu, no pierde su cuerpo, sino que al ser destruido, cada parte, se regenera por completo, causando que haya, cientos por derrotar, al final, termina pasando lo mismo, con Seno Sama, el cual, se encarga de eliminarlo, pero cuando lo hace, podemos ver, que no solo, destruyó el universo, sino que además, borró a todo el multiverso, junto, a sus habitantes, dioses, e incluso, sus respectivos ángeles, ya que podemos ver, que el anillo del tiempo, que representaba, esa línea temporal, termina desapareciendo, a diferencia del anime, donde aún, seguía guardado, aunque hayan acabado, con Zamasu, al final, su plan para erradicar, a todos los mortales, terminó sucediendo, pero no, de la forma, que hubiera esperado, como no son, para este lado del mundo, muchos no saben, que Dragon Ball, suele hacer muchos comerciales, también incluyo, ciertas animaciones, como los que hicieron, con los personajes, de la película de Broly, los cuales jugaban, con el espectador, a piedra, papel o tijeras, aunque el más interesante, el cual es una atracción, de Universal, al cual, llegaría a Broly, con una nueva transformación, de los dioses, Goku, invocaría a Shenlong, para fusionarse, con los espectadores, en conjunto, lograron vencer, a este poderoso enemigo, y ya para finalizar, también tenemos, un especial, donde nos narran, la historia de Japón, donde podemos ver, a diferentes personajes, con un diseño, Samurai, a poco tiempo, de estrenarse, la última película, de Dragon Ball, Super Hero, los fanáticos, estábamos ansiosos, pero nunca hubiéramos esperado, que Toy Animation, sufriría, un ataque, a su seguridad, debido a esto, la empresa comunicó, que la película, debía retrasar, su estreno, a pesar de esto, los diseñadores, comentaron, que esto fue, como un regalo, ya que pudieron aprovechar, el tiempo, para mejorar, la calidad, de la animación, algunos teorizaron, que quizás, todo esto, fue una fachada, para postergar, el estreno, de la cinta, hasta que tuvieron, la calidad aceptable, del anime, que más ingresos, le genera, a la compañía, durante la saga, de Black, del manga, Goku y compañía, viajan al futuro, en una de esas, el gato, del papá de Bulma, logra meterse, en la máquina, y regresaría, lo cual, lo convierte, en uno de los pocos, sobrevivientes, de esa línea, temporal, finalmente, vamos a hablar, acerca, de las teorías, que involucran, a la última saga, que es la actual, del manga, Super Hero, a las que decían, como en la batalla final, los dos Gamma, se opcionarían, en un super androide, más poderoso, o que simplemente, saldría un Gamma 3, también hubieron, algunos, que pensaban, que iban a convertir, a Radix, en un androide, la teoría, que si resultó ser cierta, fue la del regreso de Cell, aunque no exactamente, el mismo, cuando hablamos, del estado base, nos referimos, del personaje, sin ninguna transformación, por ejemplo, después de su entrenamiento, en el planeta, Shadarat, Vegeta, logró que su cuerpo, y espíritu, lograran, un equilibrio, lo cual lo hizo, inmensamente, más poderoso, mucho se ha debatido, hasta qué punto, han alcanzado, o alcanzarán, los personajes, conforme fueron pasando, las temporadas, por ejemplo, si usamos como referencia, al Goku y Vegeta, más actuales, ustedes piensan, que sin usar transformaciones, podrían derrotar, a Freezer, Cell, o Majin Buu, en sus formas, más poderosas, y para finalizar, podemos hablar, de varias animaciones, de Dragon Ball Super, creadas, por los fanáticos, antes, del estreno, de la película de Broly, como se hablaba, sobre el origen, de los Saiyains, muchos pensaron, que Shamoshi, el primer Super Saiyain, iba a ser el villano, donde podíamos verlo, combatir, contra Goku, el cual se declaraba, como Akumo, que fue eliminado, por Senosama, y regresaba, para vengarse, después tenemos, a Anime Wars, una serie, de varios capítulos, que involucraba, a varios personajes, famosos, del anime, la historia, nos narra, como Goku y Saitama, se ven enfrentados, en una batalla, contra los dioses malignos, el poder desatado, termina abriendo, portales, hacia otras realidades, esta serie, tiene una calidad aceptable, además de contar, con muchos power up, en transformaciones, como mención honorífica, podríamos mencionar, aunque no sean de super, se hicieron muy populares, Dragon Ball, Deliberance, es una serie, que continúa, con la historia, de Dragon Ball GT, y Dragon Ball Tale, que nos narra, como Broly, interrumpe, el torneo, de artes marciales, ambas presentaron, una calidad, de animación, muy buena, por lo que no estaría mal, si se tomaran un momento, para ir a verlo, y bueno gente, es con todo esto, que terminamos, con la tercera parte, del iceberg, de Dragon Ball Super, ya solo nos queda, los últimos niveles, de este iceberg, estamos en la parte final, del iceberg, de Dragon Ball Super, cuando salen las películas, muchos se preguntan, si las mismas, son canon para el anime, y manga, por ejemplo, la batalla de los dioses, y la resurrección de Freezer, en el anime, se volvieron a adaptar, mientras que en el manga, podemos ver un resumen, de la batalla de los dioses, lo que mucha gente no sabe, es que para promocionar la película, también se hizo, un manga aparte, de la resurrección de Freezer, aunque termina, cuando están por transformarse, la película de Broly, no fue adaptada al manga, y solo hubo algunas páginas, donde se menciona, que sucedió, y probablemente, el anime, también vuelva a adaptarla, por último Super Hero, es la saga actual del manga, que por primera vez, decidieron volver a mostrarla, pero como ya sabrán, esto no le gustó para nada, a los fanáticos, ya que literalmente, es un calco, y casi no agrega nada, de contenido, por lo que al final, solo fue una pérdida de tiempo, que pudo ser mejor, si Toyotaro, hubiera cambiado, algunas escenas polémicas, cuando Zamasu y Black, se fusionan, en el anime, se menciona, que solo Zamas, era inmortal, y después de recibir el Kamehade Oku, nos cuentan, que la parte de Black, no podía volver a curarse, ya que él, no lo era, provocando esa apariencia corrupta, así que en el fandom, se creó una teoría, donde se explica, que el Kamehade, mató a la parte mortal, de la fusión, es decir, que la esencia de Goku Black, había muerto, con el ataque, admito, que es una teoría, bastante interesante, en el torneo del poder, por primera vez, pudimos ver a todo el multiverso, de la franquicia, pero algo para recordar, es que no todos, habían participado, en el torneo, ya que el torneo de Zenozama, era para los universos, que tenían un bajo nivel de poder, en promedio, hubieron cuatro, que tenían un buen promedio, y que por eso, no iban a ser eliminados, así que al final, no participaron, esto no quiere decir, que en esos universos, haya alguien más fuerte, que Goku, o Shiren, porque ellos, fueron llamados, los más poderosos, de los mortales, lo que pasa en realidad, es que en promedio, tienen un nivel, más alto, aún así, a mí me gustaría ver, alguno de esos guerreros, que no participaron, ya que podría haber, algo interesante, por mostrar, Black Freezer, es la nueva, y última transformación, del emperador del mal, que fue mostrada, en la reciente saga, de Granola, para conseguir, esta nueva forma, Freezer, tuvo que entrenar, durante 10 años, en una habitación del tiempo, que encontró, en un planeta, es tan poderosa, que le pudo ganar, a Goku Ultra Instinto, y a Vegeta Ultra Ego, de un solo golpe, al mismo tiempo, algunos piensan, que en ese estado, incluso, es capaz de piliar, contra el mismo Bills, ya que se había convertido, en el guerrero más poderoso, del universo, al derrotar a Gas, que había pedido, ese deseo, si bien, no hemos visto todo su poder, sabemos, que podría humillar, a otros personajes, como Shiren, Cell Max, o Gogeta, muy fácilmente, me hubiera gustado, que se viera un poco diferente, quizás un poco más alto, como él decía, pero aún así, no está nada mal, y todavía, falta mucho poder conocer, de esta transformación, que parece ser la forma final, de este villano, que deberán derrotar, en el futuro. Hablando de transformaciones, que no cambian nada, o que son recolores, se preguntarán, por qué la forma blue, la fase dios, el Ultra Instinto, y las demás, no tienen diseños diferentes, como hacían antes, y lamentablemente, todo esto, es culpa, de Akira Toriyama, en una entrevista, al encargado de la animación, Tadaoshi Yamamuro, mencionó, que cuando estaban creando, a la fase dios, Akira, no le gustaba, sus ideas, para la transformación, él cuenta, que quería hacer un diseño, más elaborado, de Super Saiyan, más musculoso, y con una capa, que reflejara, que no solo era una transformación, sino, una divinidad, pero Akira, no le gustó para nada, ya que él solo quería, un diseño simple, sin muchos detalles, debido a esto, todas las cidades de Yamamuro, fueron descartadas, esto solo sería el comienzo, de una de las cosas, que más polémicas generaron, para el anime de Super, quizás, todo esto, les recuerde un poco, a la fase 4, dorada, que supuestamente, sería el diseño, pero que al final, solo eran puros edics, que se esparcieron, antes de la película, y personalmente, me hubiera gustado, que se arriesgaran, un poco más, con las transformaciones, como lo hicieron, con Piccolo Orange, el cual es uno, de mis diseños favoritos, de Akira Toriyama, en la actualidad. Todos recordamos, a la máquina del tiempo, creada por Bulma, la cual es una de las máquinas, más impresionantes, de todo el multiverso, porque permitió crear, líneas alternas, y salvar a la tierra, de la amenaza de los androides, gracias a Trunks del futuro, pero en el manga, se menciona que Bulma, no fue la única, en crear, una máquina del tiempo, porque en el universo 12, hubieron otros mortales, que pudieron hacerla, dicha máquina, sería cuidada, por el supremo Kaiosama, hasta que Zamasu y Black, lo mataron, y se la quitaron, al final mencionan, que tenían planeado, usarla, para viajar, a otras líneas temporales, aunque no lo crean, Dragon Ball Super, y Dragon Ball GT, no fueron los únicos intentos, por continuar la historia, después, del final de Z, ya que el juego, de Dragon Ball Online, y el manga parodia, de Neko Majin Z, fueron productos, donde Akira Toriyama, participó, y donde se mostró, algunas cosas del futuro, de la serie, Dragon Ball Online, fue un videojuego, MMORPG, lanzado, en el 2010, el cual llegó a ser, bastante popular, en el mismo, Akira Toriyama, participó, como diseñador, y escritor, de la historia, en él, fueron creados, los personajes, de Mira Itowa, los mismos, que después aparecen, en Xenoverse, y Dragon Ball Heroes, lo interesante, es que nos cuentan, lo que pasó, con el planeta tierra, y sus habitantes, después, de muchos años, como por ejemplo, Majin Bu, al sentirse solo, decide crear, a su propia especie, Gohan, escribe un libro, para que toda la humanidad, pueda aprender, como funciona el Ki, pero quizás, lo más interesante, es la muerte final, cuando ambos estaban, en una avanzada edad, se dieron cuenta, que no les quedaba, mucho tiempo, así que decidieron, tener una pelea final, para poner fin, a su eterna rivalidad, en el espacio, ambos usaron, todo su poder, el resultado, fue una explosión, comparable, a una supernova, en la tierra, sus familias, no supieron, quien ganó, porque ninguno, regresó de la pelea, tal parece, que fue un épico empate, que acabó con la vida, de los últimos guerreros, Saiyan, de sangre pura, un final, bastante interesante, y emotivo, mientras que en el manga, de Neko Majin Z, es un manga parodia, de comedia, en el cual, Goku aceptó a otro discípulo, además de U, el cual es, Neko Majin, el mismo, tiene magia, que le permite, copiar habilidades, e incluso, transformaciones, al mismo tiempo, que busca rivales poderosos, como el hijo de Freezer, o a Vegeta, estos dos productos, aunque no son canon, en super, si son oficiales, ya que fueron escritos, por Akira Toriyama, el cual habrá pensado, como hubiera continuado, de seguir, con su serie, el androide 73, es un villano, que aparece, en la saga de Moro, del manga, el mismo, tiene la capacidad, de robar el poder, y técnicas, de sus enemigos, al tocarlos del cuello, lo más interesante, de este personaje, es que más adelante, es absorbido, por Moro, el cual, usaría su habilidad, para robar el poder, de múltiples personajes, muy poderosos, como Vegeta, que venía de entrenar, en Yadarat, o Merus, que era un ángel, de la especie más poderosa, de Dragon Ball, y que le permitió, obtener en los distintos, un estado que incluso, los dioses, no pueden alcanzar, y mucha gente, tal vez lo haya olvidado, pero cuando Moro, es destruido, 73, no murió, sino que su cuerpo, se regenera, para ser encontrado, por sus originales dueños, al final, el 73 original, es llevado, ante él, y desde entonces, no volvería a aparecer, en toda la saga, durante la misma, se teorizaba mucho, que el mismo, regresaría, para ser un villano, quizás, habiendo guardado, algunos poderes, o robando, algunos nuevos, pero al final, nada sucedió, tenemos que recordar, que la familia de Elec, la cual, era dueña del castillo, donde se encontraba, terminaron yéndose con Freezer, o murieron, por lo que ahora, tenemos la duda, de que sucederá, con 73, mucha gente piensa, que ya ha sido olvidado, y que no regresará, pero yo aún, tengo la esperanza, de que puedan hacer, algo más interesante, con el personaje, si recuerdan, la historia de Shiren, sabrán que su pasado, es bastante trágico, porque durante su infancia, un demonio, mató a su familia, más tarde, él conocería a su maestro, y sus nuevos compañeros, pero cuando el villano regresó, no pudieron derrotarlo, y terminaría acabando, con la mayoría, incluido, su maestro, el hecho, de que nunca se haya mencionado, que Shiren, pudo derrotarlo, nos hace pensar, que existe la posibilidad, de que este enemigo, siga en su universo, y que quizás, pueda ser un concepto, que vuelva a ser utilizado, más adelante, además, en el manga, esto es más interesante, ya que se menciona, que el asesino, era un demonio, un ser de maldad pura, como lo fue, Majin Buu, o Piccolo Daimaku, y que sus víctimas, nunca podrían descansar en paz, debido a esto, me gustaría ver, a Goku y Shiren, combatiendo, a este villano, que derrotó, al que se convirtió, en el mortal, más poderoso, del multiverso, quizás, sea la puerta, para ver, una nueva especie, de demonio, contraparte, de los ángeles, mucha gente, piensa, que Bardock, se volvió canon en super, durante la película, de Broly, sin embargo, no saben que en realidad, toda esa parte, salió de un manga de Akira, mucho más viejo, llamado, Dragon Ball Minus, el mismo, nos muestra exactamente, lo de la película, además de algunas cosas extra, de la patrulla galáctica, que se conecta, con el manga de Shako, el cual iba a la tierra, para acabar con Goku, porque era un Saiyan, muy peligroso, es ahí, donde conocería, a la familia de Bulma, y claramente, al final, no podría cumplir su misión, porque el abuelo Gohan, encontraría, al joven Kakaroto, desde el inicio, de Dragon Ball Super, se ha tenido la esperanza, entre los fanáticos, que la transformación, del Super Saiyan 4, de GT, vuelva a ser canon, se han barajado, múltiples teorías, como que aparecería, en el torneo del poder, que Goku y Vegeta, perderían el ki divino, y que por eso, deberían buscar, una transformación distinta, o que la obtendrían, otros personajes, como Gohan, o los Saiyains, del universo 6, de momento, no se han dado indicios, de esto, en lo más mínimo, a pesar de que, Toyotaro, estuvo muy involucrado, con esa forma, en su manga, de AF, aunque bueno, lo más cercano a esto, ya lo hemos visto, en Héroes, donde se mostró, equivalente, al Super Saiyan Blue, pero incluso, su estado más poderoso, es inferior, al Ultra Instinto Dominado, lo más parecido, que hemos visto, es la forma de usar, o controlado, de Broly, el cual, es bastante similar, a lo que hizo Goku, para la fase 4, los anillos de tiempo, son uno de los objetos, que guardan, los supremos Kaiosama, el anillo original, le permite al supremo, viajar en el tiempo, al futuro, pero nunca al pasado, ya que esto, está prohibido, los verdes representan, la creación, de diferentes líneas temporales, por haber, viajado al pasado, que como ya sabrán, algunas se deben, a Trunks del futuro, y a Cell, también tenemos, a los del universo 12, que seguramente, habrán usado, su máquina del tiempo, como ya dijimos, en las partes anteriores, cuando Zeno elimina, esa línea temporal, se destruye el anillo, aunque al final, Trunks, termina creando, otro, al viajar nuevamente, sería interesante, ver, que hay ahí, Zamasu menciona, que viajó, a todas las realidades alternas, y dice, que no había nada interesante, a destacar, al igual, que la fase 4, otra idea, que el fandom, piensa, que canonizarán, más adelante, en la saga, de los dragones malignos, aunque esta teoría, está mucho más respaldada, como sabrán, los dragones malignos, surgieron, porque desde el comienzo, de la franquicia, se advirtió, que no se debía abusar, de las esferas del dragón, provocando, que se corrompieran, con energía maligna, causando que cada una, libera un dragón diferente, aunque las consecuencias, solo las pudimos ver, en GT, los fans piensan, que también, podremos verlas en super, debido a que incluso, en la saga de granola, se sigue advirtiendo, que no deben darle un mal uso, a los deseos, para este punto, Goku y sus amigos, ya sobrepasaron el poder, de los creadores, de las esferas del dragón, pero aún, se podría hacer una saga, tomando como base, a las super esferas, ustedes que piensan, le gustaría un remaque, de los dragones malignos, Shalot, es otro Saiyajin, creado por Akira Toriyama, exclusivo, para el juego, The Dragon Ball Legends, lo interesante del personaje, es que es un descendiente, directo, del primer super Saiyajin Dios, el cual es mencionado, en la batalla de los dioses, cuando Bills, lo estaba buscando, él es del pasado, antes, de que Freezer lo conquistara, vale mencionar, que también tiene un hermano gemelo, llamado Ghiblet, con el cual se fusionó, para convertirse, en super Saiyajin Dios, la transformación del Saiyajin, más allá de un dios, es el nombre que se le dio, a la forma descartada, en super, básicamente se teorizaba, que en su pelea con Bills, Goku, había absorbido, el ki divino, en su estado base, y que gracias a eso, ahora, era como si estuviera transformado, todo el tiempo, aunque en el manga, se ve algo de esta teoría, al final, es algo que tuvo que ser descartado, y que no volvería a ser mencionado, si es que alguna vez lo fue, Bills, es el dios de la destrucción, del universo 7, y al igual que los demás dioses, eso lo convierte, en la persona más poderosa, de su universo, sin contar, a su ángel, a pesar de eso, como los personajes, aumentaron tanto su nivel, y Akira, no piensa la historia futuro, esto terminó, volviéndose bastante incoherente, ya que necesitaban, mantenerlo, en lo más alto, provocando un agujero de guión, que lo hacía cada vez más, poderoso, a pesar de que no entrena, y se la pasa durmiendo, en su primera pelea con Goku, podemos ver que lo derrotó, sin mucho esfuerzo, pero Akira no mencionó, que no estaba tan alejado, de su poder, pero cuando obtuvieron la forma blue, seguían siendo, más débiles, y después, Goku multiplica su poder, usando el Kaioken, pero sigue, sin poder alcanzarlo, al igual que Vegeta, cuando aprendió a usar, el full power, y es derrotado, de un solo golpe, más tarde, se dice que Vermouth, era igual, o más poderoso que Bits, y que Shiren, los superaba a ambos, en poder, pero cuando Goku obtiene el ultra instinto, descubrimos que en realidad, sigue estando por debajo, de Bits, esto quiere decir, que Shiren, no es más poderoso, que un dios de la destrucción, Goku, en la película, dice que Broly, es más poderoso que Bits, pero esto mentira, porque Granola, con su deseo, lo superó, e incluso el dragón menciona, que no iba a ser más poderoso, que el dios de la destrucción, y después aparece, Black Freezer, el villano más poderoso, que han mostrado, pero incluso él, no le preocupa en lo más mínimo, a Bits, aunque aún falte mucho por alcanzarlo, el pez oráculo mencionó, que en un futuro, Goku y Vegeta, alcanzarán su nivel, y que serán, sus rivales, pero con tantos cambios, no estoy seguro, de cuánto falte para él, el deseo de Bardock, es uno de los momentos, más polémicos, que impactaron, en el fandom, en la saga de Granola, cuando el padre de Goku, se enfrentaba a Gas, Monite, un amikiano, había invocado a su dragón, para concederle, un deseo, ante tal situación, Bardock, elige pelear, por su cuenta, y pedirle al dragón, que sus hijos, crezcan rápido, y sanos, el problema con esto, es que quiere decir, que cada vez que Goku, estuvo a punto de morir, en el manga original, fue salvado, por el deseo, por ejemplo, cuando Piccolo de Aimaku, ataca a Goku, en su primera pelea, y literalmente, le detuvo su corazón, pero despertaría, unos momentos después, algunos piensan, que este deseo, le quita mérito a Goku, y hace que el guion, lo favorezca, en cierto sentido, pero lo más gracioso, es que una vez ellos crecieron, el deseo, perdió efecto, y es cuando él y Radix, pierden la vida, al mismo tiempo, y si recuerdan la parte de sano, después de eso, a Goku, le da un ataque al corazón, Dragon Ball Daima, es el nuevo anime, que anunciaron, el cual vendría a ser, el anime web, el que les hablé, en la parte 2, del iceberg, aún no sabemos, si va a ser canónico, para Super, pero Akira Toriyama, está involucrado, así que es bastante probable, algunos piensan, que se ubica, antes de la llegada, de Beats, al planeta, para quien no lo sepa, la trama va, de que unos villanos misteriosos, convierten en niños, a los guerreros Z, así que deberán buscar la manera, de volver, a como eran antes, algo similar, a lo que sucedió en GT, de momento, han habido opiniones, polémicas, porque muchos pensaban, que se estrenaría, el regreso de Super, con la saga de Moro, el único consuelo, de todo esto, es que la animación, será espectacular, pero no sé, si esto sea suficiente, para cargar, a toda la serie, Cell Max, es el androide, más poderoso, creado, por el Dr. Gero, para hacer una copia, del Cell original, aunque sin las células, de los otros guerreros, mucha gente piensa, que este, no tenía su máximo poder, porque estaba en la segunda fase, del original, pero están equivocados, el mismo Gero, dice que ya tenía, todo su poder, pero que le faltaba, crearle, un cerebro, para que pueda pensar, como los Gamma, y si se preguntan, por qué tiene ese diseño, es porque Akira mencionó, en una ocasión, que esa era su forma favorita, de Cell, aún así, muchos fanáticos dicen, que les hubiera gustado, que estuviera, en su forma perfecta, quizás, al absorber a los androides Gamma, y que de esta forma, tuviéramos una revancha, más igualada, contra Gohan Bestia, aunque tal vez, esto ya sea, replicar en su totalidad, a la saga original, con este dato, hemos terminado, el cuarto nivel, de Lyser, finalmente, hemos de darle paso, al último nivel, desde el comienzo, de la franquicia, hemos visto diferentes niveles, de Super Saiyan, fase 1, fase 2, fase 3, y fuera del canon, se habla de la fase 10, o de un Super Saiyan, infinito, además, de las diferentes líneas evolutivas, como las formas divinas, o combinándose, con las formas Osaru, pero deberíamos preguntarnos, si existe, una fase final, para la transformación, pues esa pregunta, se la hicieron, Akira Toriyama, y él respondió, que las otras fases, solo son formas potenciadas, de la primera, y que Goku dejaría de buscar, nuevas transformaciones, para entrenar solo, a la fase 1, y a su estado base, porque de esta forma, su nivel, seguiría aumentando, y gastaría, menos energía, dejando de usar, a las otras fases, quiero hacer una aclaración, en el fandom, se dice, que Akira, dijo en la entrevista, que supuestamente, la fase 1, al ser perfeccionada, obtendría, el poder, de la fase 2, y la fase 3, esto, no lo dijo en ningún momento, es una mentira, basada, en una interpretación errónea, es literalmente, lo mismo, que pasó, en la saga de Cell, cuando Vegeta y Trunks, buscaban nuevas transformaciones, pero Goku, se da cuenta, que es más importante, dominar, lo que ya tenían, aunque al final, la solución, si fue una nueva transformación, esto es algo, que se retoma en Super, cuando Whis, los entrenaba, en su estado base, para que cuando se transformaran, sean más poderosos, pongamos un ejemplo, con números, Goku y Vegeta, en la habitación del tiempo, entran con un nivel, de 5 unidades, Vegeta se enfoca, en una nueva transformación, y obtiene la forma, de Super Saiyan 2, que multiplica su poder, por 100, dándole un nivel final, de 500 unidades, Goku por su parte, sigue, con el Super Saiyan 1, pero al enfocarse en mejorar, su estado base, eleva su poder, a 10 unidades, y su fase 1, multiplica su poder, por 50, es decir, menos que la fase 2, de Vegeta, pero aún así, obtiene un poder final, de 500 unidades, pero si tomamos en cuenta, que las formas elevadas, siempre gastan más energía, eso quiere decir, que Goku, tendría la ventaja, aunque ambos, tengan el mismo nivel, así que al final, su entrenamiento, fue el mejor, esa es una interpretación literal, de lo que dijo Akira Toriyama, no sé de dónde inventaron, eso de que la fase 1, absorbería los multiplicadores, de la fase 2, o la fase 3, probablemente, lo dijo algún youtuber, y lo empezaron a repetir todos, pensando que tenía razón, lo más curioso de todo esto, es que al final, existe, una forma final, de Super Saiyan, o una que encaja, con esa descripción, y esa es, la del legendario, Super Saiyan, o como fue llamada de Super, Super Saiyan, Full Power, esta transformación, sería la mejor de todas, porque las demás, tienen un multiplicador, que no puede ser superado, pero con la llamada, fase legendaria, no existe un límite, algo parecido, al Kaioken, uno puede elevar su nivel, hasta donde pueda soportarlo, en la película de Super Broly, se da a entender, que el poder de este guerrero, seguía aumentando, conforme pasaba la pelea, pero como la diferencia con Gogeta, era tan grande, eso no terminó importando, Un ejemplo que deja más en claro esto, es la forma del Super Saiyan Berserk, de Kale, no entiendo esa necesidad, de ponerle un nombre diferente, cuando son básicamente lo mismo, pero bueno, acá si podemos ver, como el poder de Kale, iría aumentando, al principio, era más débil, que Goku Blue, pero en unos instantes, lo superaría, finalmente, su nivel, llegaría al máximo, que su cuerpo, podía resistir, y por no saber controlar su poder, comenzaría a bajar, como menciona Vegetta, la única diferencia entre ambos, es que a pesar, de que Broly, no era un guerrero experimentado, él se había entrenado toda su vida, y Kale, nunca lo hizo, por lo que su cuerpo, fue mucho más afectado, al final, pero solo imagínense, si un guerrero, que controla su poder, como Goku, tuviera dicha forma, literalmente, no pararía de hacerse, cada vez más poderoso, es por esto, que no importa si actualmente, Goku y Vegetta, ya lo han superado, Broly, podría volver a alcanzarlo, sin mucha dificultad, cuando domine su transformación, aunque el personaje de Shamoshi, no sea muy conocido, al punto que no tenemos, un diseño de él, es muy importante, para el lore, de la franquicia, tal como declaró Akira Toriyama, Shamoshi, es el primer Super Saiyan, él era un guerrero, de corazón puro, que fue en contra de los métodos, de su especie, por lo que intentaría detenerlos, al convertirse, en Super Saiyan, pero incluso con ese poder, sería superado, y finalmente, acabarían con su vida, aún así, la leyenda de su increíble poder, quedaría marcada, en su historia, provocando más adelante, el temor, del emperador del universo, causando a la vez, la destrucción de su especie, sin embargo, aún muerto, no se detendría, ya que su espíritu, vagaría por el planeta, buscando a otros Saiyajins, de corazón puro, provocando el ritual, que daría nacimiento, al primer Super Saiyan Dios, tal como lo menciona, el libro de leyendas, namikianas, de Gun Shen Long, los descendientes del dios Saiyan, serían, Charlotte y Gilbert, de los cuales, ya hemos hablado, sería interesante, ver un poco más, de estos dos personajes, o al menos que mostraran, sus diseños oficiales, ya que son los desencadenantes, de los eventos más importantes, para la franquicia, la super esfera del dragón, son las versiones, para los dioses, de las convencionales, son del tamaño, de un planeta, y pueden cumplir, cualquier deseo, como por ejemplo, la inmortalidad de Zamasu, pero lo más interesante, de estas, son su creador, un personaje, de poder asombroso, que aún no ha aparecido, y su nombre, es Salama, el dios de los dragones, tal como nos explican, Salama, fue el creador, de las super esferas del dragón, una divinidad, al igual que los dioses, de la destrucción, pero que solo fue mencionado, hasta la actualidad, y no se ha vuelto a mencionar, nada referente a él, si recordamos, las esferas del dragón, siempre están ligadas, al poder, de su creador, por lo que Salama, debe ser uno, de los personajes más poderosos, de todo el multiverso, ya que el super Shenlong, fue capaz, de traer de regreso, a los universos eliminados, por Zeno Sama, por lo que estaríamos hablando, de otro personaje, quizás, a la misma altura, pero, sin esa personalidad infantil, aunque esto último, ya serían especulaciones, al final, este es uno de los personajes, más importantes y poderosos, de toda la serie, y esperemos, que Akira Toriyama, decida mostrarlo, en alguna de las siguientes temporadas, finalmente, hemos llegado al último dato, de este iceberg, el cual es una incógnita, que ha causado polémica, y debates, en el fandom, desde que el peso oráculo, profetizó, la llegada del guerrero, más poderoso del universo, se esperaba, un cambio en las escalas, de poder, ya que este personaje, debería ser más poderoso, que Bills, sin embargo, al final de la saga, descubrimos, que Granola, ni Gas, terminaron siendo, la profecía del pez, más tarde, se nos revela, que Freezer, había entrenado, su gran potencial, durante varios años, convirtiéndose, en el guerrero más poderoso, del universo, incluso en su transformación, de Black Freezer, parece que aún no ha sobrepasado, a Bills, y a esto hay que sumarle, que el propio Whis, lo pone en duda, diciendo que tal vez, haya alguna otra persona, ahí afuera, con ese título, se ha teorizado, que quizás sea U, la reencarnación, del Majin Buu malvado, y que heredó los poderes divinos, del supremo Kaiosama, quizás sea Gohan Bestia, explotando su potencial oculto, o que finalmente, Yamoshi haría presencia, lo que si sabemos, es que de cumplirse, esta profecía, estaríamos en un momento, muy importante de la serie, porque desde el comienzo, Bills, se ha posicionado, como una figura, de máxima autoridad, por lo que pensar en un villano, que sea superior, se siente, como un sueño lejano, entonces, yo les hago la siguiente pregunta, ¿Quién creen, que sea el guerrero, más poderoso, del universo 7? Y bueno gente, es con todo esto, que damos por finalizado, el iceberg, de Dragon Ball Super, espero de corazón, que les haya gustado, esta saga de videos, de ser así, pueden suscribirse al canal, para mostrar su apoyo, créanme que es algo, muy importante, y que pueden hacerlo, en este momento, creo que hice, un buen trabajo, y es por eso, que en la descripción, tendrán mis otras redes sociales, donde estaré preguntándoles, cuál iceberg, quieren que sea el siguiente, ya estoy pensando, en uno de invencible, o dejarme su opinión, abajo en los comentarios, también, si aún no han visto, las partes anteriores, se las estaré dejando, al final, les recuerdo, que me creé, un canal de juegos, donde subiremos, una serie de Minecraft, pueden ir a visitarlo, también en los comentarios, como siempre me despido, soy Yamash, y espero, volver a verlos.